Música Nosotros, los jóvenes andaluzes, nos reforzamos en trasladar la ciencia y la sociedad de una manera ameno, atractiva y divertida, buscando estimular la curiosidad. Muchas gracias a todos, desde aquí queremos invitarles a nuestro compañero José Manuel Escobero y a Bisi Morán. Trabajaremos para que la ciencia sea considerada parte esencial de la cultura, el patrimonio y la seña de identidad de Andalucía. Y animo a mis compañeros Francisco Gálvez, del Observatorio Astronómico del Torcal y Rosa López de la Universidad de Málaga, a sumarse a esta iniciativa. Nos comprometemos a elaborar, difundir y seguir un código de buenas prácticas en la comunicación social de la ciencia. Juanjo Reina y Enrique Viguera, ¿os unís con nosotros? Buscaremos la democratización de la información científica y el conocimiento, incorporando las tecnologías y los recursos que sean necesarios para que cualquier andaluz o andaluza, independientemente de su formación o lugar de residencia, pueda tener acceso a ello. Colaboraremos para construir equipos multidisciplinares que tengan como objetivo ofrecer la mejor comunicación posible de la ciencia. Alicia Barea, Emilio García, ¿os comprometéis? Facilitaremos el diálogo entre la sociedad y la comunidad científica, promoviendo la participación de la ciudadanía y el pensamiento crítico. Invito a mi amigo Enrique Pérez Jiménez, del Instituto Especial de Andalucía, y a Miguel Ángel Fernández Rodríguez, un estudiante de doctorado y personal investigado en formación, que es un excelente divulgador desde que era estudiante de los primeros cursos de doctorado. Me comprometo a esforzarme por lograr el reconocimiento académico de la divulgación y comunicación social de la ciencia y animo a mis compañeros y amigos, Juan Mota Poveda de la Universidad de Almería y Julio Pastor Díaz, de la Universidad de Sevilla, a sumarse a esta iniciativa. Trabajaremos juntos para animar a los científicos y científicas andaluzas a participar en actividades de divulgación. Carlos Martín y Sebastián Cárdenes, ¿os animáis? Nos marcamos como objetivo compartido a aumentar las vocaciones científicas entre los chicos y chicas de Andalucía. Velaremos por trasladar a la sociedad andaluza el valor que generan los hombres y mujeres que hacen ciencia en nuestra comunidad. ¡Gracias!